Hola, saludos y bienvenidos a otro episodio más de Wrestling Collectors Pod, aquí con Joey, de Joey's and Friends Hubspot Collectors. Como siempre lo doy gracias a la gente de Trifulca Wrestling Media por hacer esto posible. Y saludos a todos los compañeros saludados. Bueno, vamos a empezar con la serie parte o la parte número 4 y esta va a ser de WCW y con un bono de ECW también. Estamos hablando que después de 1993-94, ya casi al principio, WCW ya se le había aspirado la licencia Galoo. O ya estos se fueron fuera del negocio, pero los principales ejecutivos, como sale según informado en The Toys That Made Us, uno de ellos era bien fanático de la lucha libre y participaba en los eventos de WCW. Y fundó con otros dos ejecutivos, lo que era The Original San Francisco Toy Makers. Y ellos, pues, adquirieron la licencia de WCW cuando se venció la de Galoo y hicieron las siguientes figuras. Vamos a empezar primero hablando, ya que la serie es un poquito intensa y voy a estar resumiendo muchas cosas. Empezamos con la serie de 1994, que tiraron una línea de dos hasta tres series de juguetes. Empezando, en esta primera serie tiraron a Brian Knobs de los Nasty Boys, Al Hall Hogan con la correa, Jimmy Hart, Johnny B. Badd, a.k.a. Mark Merrill en la WWF, Marvellous Mark Merrill, Kevin Sullivan, Ric Flair, Sting y Vader. Y jugaban, pues, posando la clásica cintura. Si ven el estilo de figura, son como estilo LJN, pero estos eran un poquito más flexibles, que podían hacer poses y movimientos. Pero tenían el mismo concepto. De ser honesto, en mi opinión personal, esta gente era un poquito maceta o tacaña. Y siempre querían producir estas figuras o un bien bajo costo posible. Mi opinión personal. Pero para la serie número dos, que ya, si ustedes notaban, en una nota, la primera serie, la tarjeta era blanca, blanca no, era amarilla, con negro en el fondo. En la segunda serie, era ya la carta de color violeta, o un color azulito. Azul tirando más o menos a violeta. Y tienen, y tienen de vuelta lo que es a Hulk Hogan, nuevamente con la correa. Y el dato curioso es, si miren la foto, cuando salió la de Hulk Hogan, salió con la foto, con la, con la foto en el fondo de Johnny B. Se decía, o se rumoraba, que el día que le tocaba a Hulk Hogan posar para las fotos, pues el mismo no llegó al compromiso. Y por última hora, pues tuvieron que usar el card de Johnny B. Bat en el fondo. Después, se hizo la corrección y se puso la imagen de Hogan. Pero, este error de producción, y este tipo de figura, así sellada, ya está, tiene ya su valor de más de 150 dólares, por este error de impresión. Tenemos a Jimmy Hart en dos versiones, que es la versión roja con amarillo, y amarillo con rojo. Se dice que la roja con amarillo, es la más difícil de conseguir, que no hicieron muchas cantidades, y esta está costando en 300 dólares en adelante. Otra versión de Johnny B. Bat, Kevin Sullivan, y la figura debut de WCW de Macho Man Randy Savage, que solamente, pues, tenía, pues, su pose enseñando el bíceps, así de sencilla. Tenemos otra vez a Ric Flair y a Sting, y a Vader. Bueno, para la serie número 3, tenemos la figura debut de Alex Wright, el luchador alemán. Tenemos a la de Big Bubba Rogers, a.k.a. The Big Boss Man, que había regresado de WWF y regresó a WCW. La figura debut de Booker T, como parte de los Harlem Heat. Craig Pittman. Hulk Hogan, pero sin la correa. Macho Man Randy Savage, como ustedes ven, es la misma figura que la anterior, lo que cambia es el color de sus atuendos. Ric Flair, las mismas figuras que las otras series, lo único que cambia es su atuendo. La figura debut del tag team de Stevie Ray, de Harlem Heat. También, tenemos otra de Sting, posando. Y tenemos la figura de The Giant, a.k.a. The Big Show. En donde, un dato curioso, cuando WWF o WWE compra a WCW, que adquiere los nombres de derecho, de los luchadores también, le dieron la opción a Paul Wright, o The Big Show, de llamarse The Giant. Y este dijo que no, ya que no quería ser una sombra de André The Giant, y quería ser su legado aparto. Continuamos con la serie de Tupac de esa misma época, donde salieron dos figuras debut, inesperadas, que serían los Blue Bloods, nada más y nada menos, que Terra Rising y Lord Steven Rigol, o William Rigol, en WWE. Esta fue la primera figura de Terra Rising y Lord Steven Rigol, que hacían el tag team de los Blue Bloods. También tenemos un paquete que es de Hogan y Sting, con la correa, en la primera serie, ya con atuendo verde y Sting, en la segunda serie, con atuendo negro y rojo. También tenemos la de los Nasty Boys, en tres diferentes versiones, el estándar, negro con blanco, tiene una con la camisa verde, y la más rara de conseguir son las de la camisa roja. Estas son las más difíciles de conseguir, estamos hablando de $300 a $500 dólares, según la condición de la caja. Ya para 1997, esta misma compañía saca las figuras de la NWO, entre ellas sacan una de Hulk Hogan, con la correa mundial, la figura de Kevin Nash, y la figura de Scott Hall. Más adelante, ese mismo año, se le unen los paquetes de cuatro, las de la facción de Hollywood en W.O., en la que se componían de Hollywood Hogan, Buff Bagwell, The Giant, y Scott Steiner. Y la facción del Wolfpack, en donde se componía de Kevin Nash, de Sting, de Macho Man, y de Lex Luger. Si miran los detalles de esta figura, de verdad que, aunque ya eran con articulación, se veía que la calidad era bien baja o bien pobre, las mismas. Y de verdad que yo llegué a sostener muchas de ellas en mis manos y se veían bien cheapy. Para el 98, lanzan otra línea diferente, ya un poquito más mejorada, en donde sale la figura debut de Chris Benoit, de Diamond Dallas Page, Goldberg, la figura Rookie debut, Raven, Ric Flair, Sting, The Giant. También en el 98 lanzaron la figura estilo, la tarjeta como de burbuja, y entre ellas está la de Hollywood, la de Kevin Nash, la de Lex Luger, la de Macho Man, la de Marcus Bagwell, o Buff Bagwell, Scott Hall, Scott Steiner, Sting. Bueno, los San Francisco Toy Marquez también tiraron una línea de lo que se llama Micro PlayStation Monday Nitro, que eran como un ring pequeño, con, obviamente, personajes de la promoción. Entre esos estaban dos sets, que eran la división de campeonato mundial y la división mundial en parejas. Entre estos estaban Scott Hall y Kevin Nash, y en el Heavyweight, que no lo tengo muy claro, pero en el de TAC Team habían cuatro, y en el de Heavyweight habían dos, que lo pueden ver en la imagen que se está ilustrando. También estaba la línea de las figuras que eran de las altas, que fue de las, también de las últimas que tiraron, que eran de 12 pulgadas, que incluía a Bill Goldberg, a Hollywood Hogan, a Macho Man y a Sting Wolfpack. Este último paquete se vende bien caro, especialmente la de Goldberg, que estamos hablando de $150 dólares en adelante. Se vende estas figuras de 12 pulgadas de Goldberg. Y también la de Hogan, es bien vendida, estamos hablando de $125, $150 dólares también. Y igual la de Macho, que estos días ha subido el precio entre los, más o menos, $160, $200 dólares. Y la de Sting, pues se mantiene más económica como en $60, $80 dólares. Bueno, acuérdense, antes de seguir con el bono, sigan en las redes, en Trifurca Wrestling Podcast. También puede darle like a este video si te gusta, un pulgarcito. Y si no estás suscribido, eres nuevo en el canal, suscríbete. Y ahora, vamos con lo de ECW. Pero antes de cerrar, esta compañía, según The Toys At Meters, WCW quería que The Original San Francisco Toymakers le paraguara a WCW para mantener la licencia $5 millones de dólares. En cual ellos decían que no tenía el dinero para poder pagar este fee, para mantener la licencia. Y entonces, el contrato, cuando se expiró, no fue renovado. Y, obviamente, pasó para Toy Biz en este caso, que discutiremos en otro video más adelante. Y ahora, continuemos con Extreme Championship Wrestling. Y ahora sí, llegamos para las figuras de Extreme Championship Wrestling, mejor conocida como ECW, en este caso. Y esta, San Francisco Toymakers, no quería quedarse sin hacer dinero en el negocio de la lucha libre. Y se acercaron a la compañía que nadie quería firmar o no habían firmado todavía. Y esta fue ECW, en donde Paul Heyman estaba también buscando expandirse y crear líneas de mercancía para seguir sosteniendo la operación de la empresa. Y ya para el 1999, ya a mediados de este año, ya lanzaron la primera serie de las figuras de Extreme Championship Wrestling, en las que se componen en la primera serie de los personajes de Chris Candido, Just Incredible, Rob Van Damme, con el campeonato, Sabu, con la cintura blanca y truza verde, y Shane Douglas, The Franchise. Y también en el 99, ya para el otoño, tiran la segunda tirada, o la serie número 2, donde estaba la figura debut de los Dudley Boys, Bob O'Reay, Andy Von Dudley, Lance Storm, New Jack, ya en su figura debut oficial también, y Tommy Dreamer. Ya para el año 2000, empezaron a hacer los accesorios para la figura, lo que eran las escaleras, las sillas, los botes de basura, en un set sencillo, y en un deluxe accesorio, donde tenían más accesorios como para las carretas y otras cosas que podían usar los luchadores, que usaban en tiempo real en sus luchas. También en el año 2000, tiraron, ya en el invierno, al principio, tiran la serie número 3, y estos fueron todas. Esta serie número 3 fue exclusivo de la tienda de Target, en donde tenemos a nada más y nada menos que otra vez a Just Incredible, a New Jack en otro atuendo, Rob Van Damme con la correa, tenemos a Saúl con truza chinita y cintura blanca, tenemos la figura debut de Taz y una figura alternativa de Tommy Dreamer, en este caso. Y esta serie 3 fue exclusivamente, se firmó para Target, y estas son bien difíciles de conseguir. Ok, continuamos para la serie número 4, en el año 2000, ya para navidades fue lanzada la misma, y esta tiene lo que se llama Champion Clashers. Esta de Champion Clashers tenemos a Axl Ronan, a Boz Mahoney en su figura debut también, Jerry Lane, Raven, a Rhino, Rob Van Damme nuevamente con la correa, tenemos a Taz, y tenemos a Yoshiro Tajiri, en esta serie. Ya en la número 5, en esta serie, se llama Bash of the Brawlers, y en esta serie, número 5, vuelve de nuevo, Just Incredible, en camisa roja, Little Guido, o en WWE, WWF, Nuncio, tenemos la figura debut de Mike Awesome, con el campeonato, tenemos también a Nova, tenemos a Sabu, con otro, con truza chinita y blanca, pero más oscura, tenemos a Sandman, tenemos a Steve Corino, también su figura debut, y tenemos una de las figuras, que es la más buscada, en muchos de los coleccionistas, la de Super Crazy, esta figura, se vendió muy bien en México, pero también en Estados Unidos, trajeron distribuciones, bien limitadas, y esta figura, se vende alrededor de 75, a 150 dólares, en buenas condiciones, tenemos, ya para lo último, del año 2000, principio de 2001, tenemos, el ECW Thrill Zone, en donde tenemos, a Boss Mahoney, a Chris Candido, a Lance Storm, a New Jack, a Raven, Rhino, Rob Van Damme, y Tommy Dreamer, si van a ver, Rob Van Damme, no tiene ya la correa, y Tommy Dreamer, ya estaba, había lanzado, otra, se había lanzado, en otra versión, en muchas de ellas, tenían ya articulación, pero ya, era muy tarde, ya que, ya WWF, había adquirido, ya los derechos, de E, la compañía de ECW, en ese momento, también, lanzaron, entre el 99, y el 2000, el, Wrestling Ring, Gift Set, en donde tenía, una figura, exclusiva, de Rob Van Damme, con la correa, y otra de Sabu, y, este ring, era, con accesorios, con mesas, silla escalera, en las mesillas, se podían romper, más tenía, los accesorios, para hacerlo, un steel cage, en una, jaula de, acero, y aquí, sería todo el bono, de ECW, y les doy las gracias, como siempre, a la gente de Trifurca, Wesley Media, y recuerden, en seguirme, en Facebook, en, Joey's and Friends, Hotspot Collectors, danos like, y, búscanos en Instagram, Joey's and Friends, PR, repito, Joey's and Friends, PR, hasta la próxima, muchachos, sigan con el vacío, y, Gracias.